Por favor, sí, efectivamente el día de ayer, en el lugar de las Chabelas, un evento donde hubo una situación de llama al juego, que nos dejaron a dos personas, justo en ese entonces es que se encontraban en las tecnologías del rural, elementos de investigación de la Fiscalía de Unicidios, justamente de la Agencia Estatal de Investigación, de manera que se abocan a los hechos que se encontraban desarrollados, se inicia una persecución, hay por ahí detonaciones que a favor o en contra incluso de los agentes investigadores, se continúa con la persecución, se solicita apoyo general, esta persecución termina con la detención del sujeto mencionado, el señor Alfredo N. Efectivamente hay una pistola de calibre 40, que se aseguró y que nos va a aportar el sujeto que disparó en las Chabelas y se encuentra así en efecto relacionados a algunos minutos que le acabo con la comunicación con la dirección de ciencias forenses y la pistola de calibre y respuestas periciales es coincidente con el arma de fuego utilizada para asesinar a la gente de la Policía Municipal. Tenían residentes aquí en Tijuana, ustedes ya tienen por supuesto que el director ha corrido las tecnologías por acá y bueno, por esa razón este sujeto también se encuentra asuntamente la investigación. La investigación es una pregunta que va a salir justamente también por por la comunidad de Tijuana, como entra en labedrán, que es un problema que se encuentra en el aparte de la planta que se encuentra en la planta, es un problema que se encuentra en la planta fresca, tenemos una buena información operativa, entre una buena información para para que se encuentre en los casos. Y no solamente estarán teniendo franquia por estos hechos de Bar Chavelas, se procederá para buscar al y las medidas negativas y que también se dan asuntos de investigación por la semana que les ha visto.